Estos consejos que te voy a dar hoy te van a ahorrar tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza. Este año se cumplen 20 años en los que comencé mi carrera como cantante. Y hoy quiero compartirte las cosas que me hubiera gustado saber en mis 20. Muchos cantantes lamentablemente abandonan el canto en su juventud porque tienen unas expectativas que están completamente fuera de su control. Me quiero ganar un Grammy, pegar en la radio o tener una mansión a mis 30, 40 años. Muchas veces esto sucede porque la sociedad ha puesto ciertos estándares de éxito y la realidad es otra. Muchos cantantes profesionales no somos famosos ni lo seremos nunca. Y eso no significa que no podemos tener vidas plenas, felices, con muchísimas experiencias cantando y haciéndolo a un gran nivel. Lamentablemente yo vivía con este concepto durante mis 20s de que yo simplemente tenía que enfocarme en ser buena cantante. Y que simplemente yo tenía que cantar, cantar, cantar y alguien me iba a descubrir. No. El apadrinamiento en el mundo de la música es muy normal. Y es que alguien con mucho dinero, que a lo mejor ni siquiera tiene que ver nada con la industria de la música, te dice yo te voy a pagar por tu ropa, por tus viajes. Entonces simplemente yo quiero que tu carrera sea exitosa, pero nada en esta vida es gratis. Hay gato encerrado. Veamos todos estos casos de Hollywood. Ahora mismo tenemos el caso de Didi. Este rapero, empresario, se aprovechaba de los artistas jóvenes, les prometía fama, dinero. Pero al final, ¿qué pasaba? Perdían su libertad y su dignidad. El camino fácil no siempre es el mejor. En cambio, lo que tienes que hacer es aprender del emprendimiento de la industria musical. Leyes, finanzas y administración. Aprender a leer contratos, aprender a manejar tu dinero, aunque sea poquito, va a ser muy importante en esta carrera como cantante. Tomar esa decisión de irte por el camino más difícil puede proteger lo más importante que es tu dignidad y tu libertad. Durante mis años como estudiante viví muchos momentos de aislamiento. Yo me iba a practicar y no había quien me sacara del salón de práctica. Mi gente, vive normal. El arte se nutre de la vida. Si tú no sales allá afuera, si no tienes experiencia, si no vas a un museo, si no te interesan otras cosas que no sea cantar y tu carrera, tu carrera, vas a tener un arte empobrecido. Vive, vive tu juventud a plenitud. ¿Te están gustando los consejos? Dame unos deditos arriba, me ayuda mucho a crecer. Seguimos pa'lante. Este consejo... En estos meses vi el documental de Celine Dion y hay una parte del documental que básicamente se fue viral, que ella decía mi voz, o yo sigo mi voz, o mi voz es mi guía, algo así. Mi voz es el conductor de mi vida. Y cuando ella hablaba de eso, le confieso que me tocó fuertemente porque obviamente su situación está muy complicada y pues me dio muchísima tristeza, pues es una de mis cantantes favoritas. Suena bonito, romántico, ¿verdad? Es decir, mi voz me guía, pero esto tiene un lado oscuro que realmente no he escuchado a nadie hablando sobre esto. Es importante que sepas que tú no eres tu voz. Tu éxito como persona no debe estar atado a tu voz. Yo recuerdo tener clases de canto que me iba mal y eso me dañaba todo el día. Oí una audición y me decían, tu voz es muy chillona, o tu voz es esto, o tu voz es lo otro. Y yo simplemente ruminaba en ese pensamiento porque para mí mi voz era algo tan importante. Tu voz no puede definir tu valor como persona y mucho menos tu autoestima. Si yo te pregunto, ¿quién eres sin tu voz? Si tú contestas esta pregunta diciendo, soy María, soy José, vamos por buen camino. Pero si tu contestación es, no sé, o siento que perdería 50% de mis amistades porque todas mis amistades tienen que ver con el canto, me sentiría inútil en la sociedad porque nadie me va a decir lo valiosa que soy por lo lindo que canto, es hora de reflexionar y bajar la voz del pedestal porque tú eres mucho más que tu voz. Uff, este punto, yo tengo un problema grave con decir que no. Y a los 20 ni se diga. Recuerdo mi primer compromiso pagado. Yo estaba bien emocionada porque por primera vez iba a cantar y no era de gratis. Fui a este compromiso, hice un acuerdo verbal. Gran error. Veo toda la graduación entera y ustedes saben que las graduaciones pueden durar hasta 3 horas. Y yo estuve a las 3 horas sentada mirando, tratando de hacer contacto con la chica que me contrató. Y me estaba ignorando toda la graduación. Se termina la graduación 3 horas después. Y yo voy donde ella y le digo, me han pagado. Su respuesta fue la siguiente. Oh, verdad es, discúlpame, no tenemos dinero para la comida. Imagínate, tuvimos que usar todo nuestro presupuesto para la comida. Pero no te preocupes, yo te lo voy a enviar por correo. Todavía estoy esperando el cheque. No hagas lo que yo hice. Es importante que le des formalidad a tu negocio como cantante. Porque si no lo haces, la gente no te va a tomar en serio. Comienza a usar esas oportunidades de tus comienzos para... No, aquí hay un contrato bien hecho, bien chévere. Busca la ayuda de un abogado si lo necesitas para que todo esté en orden. Y comienza a practicar con esas interacciones pequeñas que vas a tener al principio de tu carrera. Y aprende a decir que no. A los 20 años debí haberme buscado un terapista. Que diganos, amigos. Esto no es relajo. Sí o sí tienes que tener una tribu de gente que te ama a ti. Que ama al individuo. A mi Gail, no mi voz. A mí, a mí. Porque esta carrera es dura. Y vas a tener momentos en los que te va a ir súper bien. Y necesitas gente que te vuelva los pies a la tierra. Y vas a tener momentos en los que vas a estar súper desanimado. Y vas a necesitar gente que te levante. En mis 20, yo era de las que pensaba. Cuando cante en tal sitio. Cuando cane tal premio. Cuando me contrate fulano. Yo puedo decir. Lo logré. Llegué a la cima. Recuerda en mis 20. Que una vez vino una vocal coach súper conocida. Muy famosa. A trabajar con nosotros. Éramos alrededor de 100 cantantes. Y ella se para en el escenario muy, tú sabes, muy diva. Y nos dijo. Mírese. Y empezamos a mirarnos unos a los otros. Y dijo. Solo uno de ustedes tendrá una carrera exitosa. Yo recuerdo mirar a la gente y decir. Definitivamente que tú. No. No eres tú. Soy yo. Y te di cuenta esto. Porque sin darme cuenta. Ese día se construyó una barra. Esa persona dijo. Yo soy el estándar. Yo soy a donde tú tienes que llegar. Y si no llegas. Eres un fracasado. Con el tiempo. Mi perspectiva cambió radicalmente. Por una situación que tuve. Una vez iba a cantar. En una competencia muy importante. Y tenía consejos de todo el mundo. Todo el mundo quería ser mi mentor. Y yo me estaba volviendo loca. Y mi maestra de canto. Me dio el mejor consejo de mi vida. Me dijo. Toma consejos de personas que tú admiras. Profesionalmente. Personalmente. Y espiritualmente. Nunca tomes consejos de personas unidimensionales. No hace ningún sentido que tomemos consejos de una persona que a lo mejor en un área de su vida hace algo admirable. Pues si realmente no conocemos a la persona por completo. Puede ser que la persona haya ganado Grammys. Pero que su vida personal sea horrible. Y este consejo va no solamente a la gente en sus 20 años. También va a las personas que a lo mejor soñaron toda su vida con ser cantantes. Y ese era su plan original. O querían llegar aquí o allá porque alguien les puso esa barra. En mis 20 años me hubiera gustado saber que mi sueño original cuando tenía 20 años podía cambiar. Y podía trascender a otras áreas que yo realmente no había considerado a esa edad. A algunos la vida les permite mantenerse en ese plan original. Pero no pasa nada si esos planes cambian. Porque la vida cambia y tú cambias. De verdad que espero que este video te ayude en tu camino como cantante. Y si quieres ver más contenido chévere, chequea este video.